Fue localizada la camioneta robada de forma violenta a la alcaldesa electa de Mazaclan, estrella Palacios Domínguez, por un grupo armado sobre la maxipista Mazaclan-Culiacán. Fue encontrada por el ejército y la policía estatal en estado de abandono cerca de la caseta de Kila en Culiacán. Se reportó que civiles armados interceptaron a Palacios Domínguez y a sus acompañantes en dicha vía terrestre concesionada, muy cerca de la caseta de peaje de Costa Rica, en la jurisdicción del nuevo municipio de El Dorado, donde los abandonaron. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, tras el reporte, inició la búsqueda de la camioneta en la que viajaban las personas desde Mazaclan rumbo a Culiacán.